suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú un saludo oscures que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona buenas noticias para xavi el edad se ha podido contar hoy con todos los jugadores internacionales para preparar el partido de liga que tenemos el sábado en casa contra las palmas no ha habido virus fifa lo cual es una muy buena noticia pedri ya ha vuelto a su entrenamiento y ferrán torres ya le han dado la alta y apunta a la lista de convocados en el partido del sábado contra las palmas incluso en el club aseguran que pedri y de jong podrían llegar al primer partido de cuartos de champions que tenemos contra el psg el próximo 10 de abril eso sí ya le va a descanso el próximo partido de liga que tenemos contra las palmas a levandowski a la ujo y christensen lo que significa que vito roque por primera vez desde su llegada al balsam en enero va a jugar su primer partido de blaugrana como titular vamos a recordar lo que dijo su agente andré curi quien lo trajo a barcelona sobre el futuro de tigrinio en el balsam muy importante vamos a por ello nueve de barcelona con 20 años vale 200 millones de euros en función de minutos de si gana algún galardón como la como el balón de oro no sé un poco por dónde van esos variables no yo creo que un millón de por balón de oro dos o tres millones entre los tres mejores de fifa y lo restante tiene que jugar creo yo no tengo una certeza pero creo que son 50 por ciento de los partidos a cada año se paga por año no se paga de golpe entonces es una operación larga y para cinco o seis años y y es muy invito y llega con un saldo muy activo para plantilla porque es un saldo de un jugador que acaba de llegar y es lo mismo que tú a fichar un jugador de 28 30 años que viene a jugar en barça y que tiene un saldo alto la operación que tú fichas un jugador libre con un saldo un poco más alto es lo que usted da la operación de vitor hockey porque vitor hockey tiene 19 años y es activo de club patrimonio de club entonces puede asegurar andré que la temporada que viene va a jugar en el barça se habla incluso de salir cedido va a jugar en el barça perfecto queda queda clarísimo me gustaría preguntarte también si hay alguien que que tenga buena relación o una relación un poco más estrecha con con vitor en el vestuario si se ha apoyado en algún futbolista o en alguna persona en estos primeros meses no le encanta todo vestuario obviamente que con la gente más joven se tira un poco mejor porque son más abiertos pero a él le encanta a todos y está viviendo momentos muy especiales y lo mejor está por vivir el año que viene andré llegará otro joven brasileño tenemos la competencia en rick vitor roque en barcelona y en y en el real madrid imagino que me dirás que el casa saldrá ganando no en este duelo no yo tengo yo tengo mi opinión yo creo que el vitor es un jugador completo y no sólo yo te digo es o mario igual no son personas así y yo creo que barcelona está muy bien muy buen muy bien muy bien de número 9 para para la temporada 2025 nosotros nosotros no tenemos que preocupar con él que es y con vitor y y también y yo creo también una opinión que podemos también pensar en en fichar a mesinos este sí este junto con vitor aquí creo que va a traer mucha felicidad a todos los culés voluntad voluntad hay más tal vez la situación de club no claro entonces voluntad hay pues bien como hemos escuchado andré curí ha acabado con todos los rumores que apuntaban que vito roque podría salir cedido o incluso vendido la próxima temporada ha asegurado que tegrino va a seguir en el barça la próxima campaña sea quien sea el entrenador también andré curí ha dejado entrever que barça va a ir a por todas a por la nueva pela brasileña mesinio en verano seguimos con la actualidad de nuestro barcelona vamos a escuchar ahora mismo la última entrevista que dio la leyenda de barça sergi barjuan que por cierto está haciendo un gran trabajo con la cantera con un claro mensaje para el nuevo entrenador del barça muy importante vamos a escucharlo yo creo que se habla poco de este gran trabajo que se está haciendo en el formativo de la mano de alex anco y de tony hernández se habla muy poco muy poco y es creo que el granito de arena de la montaña que realmente es más importante para que lleguen al primer equipo si es cierto que tampoco es normal en un barça que niños tan jóvenes lleguen al primer equipo sea por lo que sea por necesidades o por lesiones pues está pasando pero que lleguen con esa edad y sean tan maduros esto es un gran trabajo que el formativo entonces yo creo que el hecho de que podamos vivir esto hace que los niños que están en el formativo quieran cada día más se auto exigen cada día más para intentar llegar pues al primer equipo que al final cuando ya un tope no que son 25 licencias no puede haber más pero sí que al menos esa auto exigencia que que hay en el formativo hace que mejoren los jugadores y que tengan la posibilidad muy grande de llegar no es que te lo marcan los tiempos muchas veces mi época con 16 podía ser muy bueno pero arriba estaba estaba la puerta cerrada porque no había plazas entonces si yo llegué por la lesión de un compañero está seleccionó goico y seleccionó juan carlos y llegué yo muchas veces lo único que tiene estar el jugador es preparado para el momento sea con 16 según mente según 18 pero tiene estar preparado para el momento y lo que un poco siguiendo la conversación antes el llegar de alguna manera puede ser fácil el mantenerse lo más difícil y eso es una gestión muy importante a nivel mental y a nivel física también porque la exigencia física es muy grande es muy diferente a aquí a los campos de del fútbol de la ciudad de joan gamper que ir a a ibis company de hacer un partido de champions no entonces esto hay que saberlo saberlo llevar internamente y hay que dejarse también escuchar por la gente que lo ha vivido o que tiene gente alrededor que le ayuda no bueno es que creo que principalmente todos los entrenadores que van al barça creo que sabe tienen que entender lo que es la cultura barça y la cultura barça es que un momento que había 11 jugadores del plantel jugando en el primer equipo del barça y esto ha sido una cosa insólita única pero que hace que todo ese trabajo que se hace a la sombra pues se llene y ese entrenador que llega aquí sabe que tiene que tener que contar a lo mejor no al día siguiente pero en un tiempo corto largo plazo con gente del formativo porque al final se trabaja muy bien y para eso está no el formativo está claro que no todos llegan al primer equipo pero al menos que los que lleguen sí sí pues ya había a finales a Luis Enrique hasta la final más o menos la política que se ha traído como 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 entrenadores son gente que sabían que podían contar con el plantel no hay con el formativo yo creo que esto es es importante no 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 veo no veo trayendo entrenadores que no cuenten con con el con el formativo pues bien como hemos escuchado mensaje rotundo de sergi barjuan para el nuevo entrenador del barça debe contar con la cantera ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora el banquillo de barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi ha recomendado a dirección deportiva del barça un entrenador para sustituirle la próxima temporada ese entrenador es nada más y nada menos atención que el actual segundo entrenador del barça su hermano óscar hernández la misma fuente afirma que los argumentos de xavi fueron los siguientes que su hermano está más que preparado para dirigir al primer equipo de hecho oscar hernández en los seis partidos que dirigió el primer equipo ha ganado los seis partidos que nadie conoce a la plantilla como él y sobre todo que nadie va a apostar por la cantera como su hermano óscar yo voy a decir una cosa si finalmente esto ocurre creo que el barça va a cometer un gran error porque lo que tiene que hacer barcelona la próxima temporada es apostar por un entrenador top que ya ha ganado por ejemplo la champions como hans y flick y dejarse de experimentos ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos